Este año, en el marco de la temporada cultural del Instituto Francés de España, la Fundación Orange ha decidido patrocinar el concurso fotográfico Portavoz. Como ya sabéis, el tema principal de la segunda edición es el medioambiente y gira en torno al lema Un planeta en vivo. El objetivo del concurso Portavoz, apadrinado por Naya del Castillo, era la expresividad y creatividad de los jóvenes sobre la relación entre los seres humanos y las especies animales y vegetales. La movilización ciudadana es indispensable para hacer posible cambios profundos en las mentalidades y hábitos de nuestra sociedad. El concurso ha generado unas respuestas sin precedentes. Hemos recibido 947 fotos desde todas partes de España. La elección no ha sido fácil, pero finalmente hemos seleccionado la fotografía de Víctor Sola Sánchez de Castalla, de la Comunidad Valenciana. Felicitamos cordialmente al ganador, que podrá disfrutar de todas las capacidades del Firefox, un teléfono justo y sostenible. En Orange, venimos desarrollando una política proactiva para respaldar la transición ecológica y energética en los ámbitos del cambio climático, la gestión de los recursos y de los residuos y la economía circular. Enhorabuena Víctor, y esperamos verte en próximas ediciones. Gracias. 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 Gracias.